Don Daniel Lacalle, doctor en Economía. ¿Cómo estás, amigo? Feliz semana. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues muy bien. Oye, siempre es un honor el tenerte, haciéndome preguntas. ¿Qué habría en esas 40 maletas de Delcy? ¿Qué habría en las 79 maletas cuyas fotos han descubierto y han publicado los compañeros de The Objective en las últimas horas? Y que estas son más recientes, estas son del año 2023. ¿Cuántas maletas más procedentes de Venezuela habrán entrado, sin que lo sepamos, por vía diplomática cargadas? Vayan ustedes a saber con qué. ¿Con dinero? ¿Con joyas? ¿Con otras mercancías inconfesables? Desde luego con bocadillos de panceta no, claramente. Lo que tenemos que saber en cualquier caso es que me da exactamente igual. Fíjate, decía el otro día alguien de los medios cercanos al gobierno que se estaba creando una especie de historia completamente injustificada por el tema de las maletas, porque no tenía por qué haber nada ilegal en esas maletas. Me da exactamente igual. Delcy Rodríguez no podía pisar el suelo español. Es una persona que estaba sujeta y estaba sujeta a las sanciones al gobierno de Venezuela por parte de la Unión Europea y en su momento no tenía ningún tipo de capacidad, desde luego ningún tipo de aprobación ni permiso para pisar el suelo español, ni mucho menos para recibir en un avión por la noche con nocturnidad y alevosía a miembros del gobierno y cercanos y empresarios cercanos. Por lo tanto, todo lo que está publicando The Objective, que viene de una ramificación muy importante de todas estas distintas conexiones que tiene este gobierno con la dictadura de Venezuela, pues son francamente preocupantes y hubiesen generado dimisiones inmediatas en cualquier país relativamente serio. Pero es que, vuelvo a... Si comprásemos el argumento de los medios de comunicación cercanos al gobierno, me da exactamente igual. Es que este gobierno permitió algo que es absoluta y totalmente ilegal, que es que aterrizase en suelo español, que es suelo europeo, una persona que estaba y continúa con sanciones por parte de la Unión Europea y que no puede pisar el suelo europeo. Y que la única vez que pudo pisar el suelo europeo posteriormente fue con un permiso previo para ir a la Unión Europea a dar una charla o una conferencia. Pero con un permiso previo no de Bélgica, no de Holanda, no de Alemania, sino de la Unión Europea. Está absolutamente claro. Oye, qué casualidad, Daniel, por hablar de otra cosa para seguir hablando de lo mismo, que la Fiscalía haya descubierto que la actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando todavía no era pareja de Isabel Díaz Ayuso, tuvo, presuntamente, porque supongo que a él también reconocerán que hay que aplicarle la presunción de inocencia, bueno, pues un tema con unas facturas y un desfase, según la agencia tributaria, pues por el cual ha sido denunciado por la Fiscalía. Qué casualidad, inmediatamente han salido todas las voces y todos los lobos gubernamentales y socialistas a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, pues como tú bien dices en tu tuitline, y yo coincido plenamente contigo, y seguro que somos millones los que así lo hacemos, pues con la misma fuerza y con el mismo ahínco tendrán que exigir la dimisión, dices y dices bien, pues de Francina Armengol, de Torres, de Salvadorilla, y añado yo, y de Begoña Gómez, que también se han publicado cosas bastante feas, presuntamente de momento, pero que Pedro Sánchez no podía ignorar, porque también se ha publicado que las reuniones, las curiosas reuniones de Begoña Gómez con gentes que están o aparecen como involucradas presuntamente en la trama, como Víctor de Aldama, o empresarios como el señor Hidalgo, cuya aerolínea fue rescatada, pues se produjeron en oficinas de Pozolo de Alarcón, fuera de la Moncloa, y dentro también de la Moncloa, pues habrá que pedir también la dimisión de Sánchez, que está casado desde hace ya una pila de años con Begoña Gómez, por decir. Claro, no, no, totalmente, o sea, yo, a mí, esta gente habla todo el día de que ellos son muy coherentes y que ellos son incompatibles con la corrupción, ¿no? Muy bien, pues si les indigna la noticia de que la fiscalía, la que no se ha presentado ni ha denunciado ni ha interpuesto peticiones de cárcel, etc., para el caso Coldo, curiosamente, que la fiscalía y la hacienda, que no se había enterado del caso Coldo, aunque le habían dado un informe y además cesó al que había mandado ese informe, Bueno, pues una vez que esta gente, si les indigna esa noticia, que de que la pareja de Ayuso, antes de ser pareja de Ayuso, y además presuntamente declaró mal unas facturas, pues entonces exigirán con razones realmente contundentes la dimisión inmediata de Sánchez, de Arbengol, de Illa, de Torres y también de Montero, claro, por haber, digamos, ignorado desde el año 2022 los informes sobre la trama de Coldo. Es así de sencillo y así de claro. Si ellos están tan indignados, hoy noto una indignación solamente similar a la que mostraron ayer, de que se pasaba hace 20 años con el gobierno de Obrengol, bueno, hay una preocupación, ¿no?, por la supuesta corrupción. Primero, tengamos en cuenta una cosa, que incluso si te crees el titular que han mandado inmediatamente los medios socialistas, si te crees eso, esto no es un caso de corrupción, será un caso, como mucho, de discrepancia con Hacienda. Bueno, me da igual. Si te indigna, exigid adelante, yo les recomiendo que inmediatamente sean coherentes, no como nosotros, que no somos coherentes, ellos sí. Bueno, pues los medios son coherentes, que exijan inmediatamente, con razones realmente contundentes, la dimisión de Sánchez, porque su mujer se dedicaba a hacer reuniones que no debería hacer y de las que se debería inhibir en la Moncloa, de Armengol, de Illa y de Torres, por la trama Colgo, el del Seagate, los contratos inflados, etcétera. Adelante. Y además de coherentes, debería exigírseles un poco más de nivel y un poco más de altura, un poco más de, en fin, esa warfare, porque nos divierten algunos titulares, digo nos divierten, aunque no tenga maldita gracia el asunto, como por ejemplo, el que hemos leído en Voz Populi, abro comillas, es textual, no ha sido alcohol, han sido putas. Les supongo informados de que había un grupo de WhatsApp que se llamaban los cuatro bosqueteros, donde cuatro implicados en la trama y tal, pues intercambiaban, intercambiaban ahí sus mensajes, sus mensajes y sus cosas. Una de las conclusiones que ha extraído la UCO, pues es que había como cierta descoordinación, vamos a llamarla así, en el manejo de las cantidades. Era tal la cantidad de dinero en efectivo que manejaban estos pájaros, pues que a veces se producían situaciones chuscas, como esta. Oye, ¿esto en qué se ha gastado? Oye, ¿esto dónde ha ido? No, no, no ha sido alcohol. Han sido putas. Qué gentuza, qué gentuza, Daniel, y nos cansaremos y nos va a doler la boca de repetirlo en un momento donde vivíamos la mayor tragedia de la historia de España y de la historia probablemente de la humanidad, la mayor tragedia sanitaria, y donde, en el caso de España, morían 1.100 personas al día. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento mientras estos miserables, estos hijos de Satanás, robaban dinero a las puertas, presuntamente, y se lo gastaban eso, o en alcohol o en putas. Así lo dicen ellos mismos. Bueno, pero hombre, Eurico, hay que reconocerles la diligencia y el detalle en la habilidad. Sí. ¿Eso a qué partida va? Cuando estudiamos contabilidad, Daniel, ¿eso qué será? Las 625 de alcohol, las 626 putas. Pero no, pero oye, es que luego la gente como tú, Eurico, os quejáis de que los socialistas no son dirigentes por su portabilización. Y claro, a la gente como yo, les acusamos, no, míralo, no es alcohol, son putas. Claro, son putas. Qué gentuza. Oye, Daniel, última, ultimísima. Se acaba de constituir hace unas horas en el Senado la Comisión de Investigación, instada por el Partido Popular, que tiene la mayoría en la Cámara Alta, y que va a llamar a declarar, pues a Coldo, va a llamar a declarar a Ábalo, seguramente, a Francina Armengol, a Illa, a Torres. Espero que tengan narices, te pregunto lo mismo que le preguntaba también en la retaguardia hace unas horas a Sergio Fidalgo, espero que tengan narices el Partido Popular a llamar a declarar a Begoña Gómez. ¿Para qué? Seguro que no hay nada irregular, pero para que lo aclare, hombre, para que tenga que retratarse la señora de su señor en sede parlamentaria y, bueno, contar de qué se hablaba en esas reuniones, incluso algunas de ellas, y no ha sido desmentido en el Palacio de la Moncloa. Ya, pero no lo van a hacer. Y, bueno, pero es muy importante, a mí me parece lo que tú acabas de decir, muy importante. En España nos pasamos todo el día escuchando en los medios de comunicación, en los debates, etcétera, a toda esta izquierda cuyo modelo es Cuba y Venezuela, es decir que es que su modelo son los países nórdicos. Bien, en los países nórdicos, que ellos dicen que son su modelo y que no son modelo en nada, porque primero no saben ni lo que hacen en esos países, pero en los países esos que son su aparente modelo, una intromisión del nivel que eso sí se ha demostrado, es decir, aquí lo que está diciendo la izquierda es que las reuniones de Begoña Gómez no deben ser investigadas ni deben ser causa de titulares porque son cosas de su trabajo privado. O sea, tú te imaginas por un momento, vamos, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente cuando era un chaval, cuando al hijo de Margaret Thatcher lo estaban sacando en titulares por todos los lados, se estaban exigiendo todo tipo de divisiones por algo que no tenía absolutamente nada que ver con esto. La mujer del presidente no se reúne en la Moncloa con empresas que después van a ser, son rescatadas. Y es muy sencillo, porque por pura decencia y precisamente para que no se generen esas ramificaciones o esas conexiones. Así es. Daniel Acalle, doctor en economía, que muchísimas gracias, como siempre, por habernos regalado estos minutos con tus análisis en Generación Euro. Cuídate mucho y aprovechamos, por cierto, ya que te tengo delante, para felicitar a nuestros admirados amigos irlandeses de Irlanda que celebran su Semana Grande y el próximo fin de semana, el Día de San Patricio. Un abrazo muy emocionado para ese gran país, maravilloso país. Pues mira, yo siempre digo que terminaré mis días en Portugal, pero no me importaría nada hacerlo en Irlanda, para ese gran país que es Irlanda, Daniel. Un abrazo también a ti. Absolutamente. Absolutamente. Muchos recuerdos. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Gracias.